Les contamos a todas, a todos, a todes que estamos con el primer invitado de esta tarde. Él es médico, militante y dirigente político. Forma parte, es responsable del equipo de formación de LIOMA, si mal no recuerdo. Y es uno, ha sido el médico de Milagro Sala en estos tiempos de presa política. Me refiero a Jorge Resida, a quien le damos la bienvenida a este aire de Radio Rebelde, en la M740 y de Libres les queremos. ¿Cómo está Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, José? Muchísimas gracias por invitarme. Acá estamos en medio de corridas, se está haciendo en este momento una marcha en el Congreso, que es la cuarta marcha de las referentes de FICA, de la Defensa del Agua, de Julio Urien y compañía, y también las pymes de la agrupación Bolívar y la 25 de mayo, de las pymes, el CENC. Hay mucha gente, la verdad es que me dio lástima venir para acá, pero puedo traer una alegría estar con ustedes. Así que, bueno, todos los días andamos en esos trioneros, ¿no? Sí, sí, la verdad que más en estos tiempos requieren de la presencia de los dirigentes, de los militantes del campo popular. Jorge, la idea era hablar un poco de la situación política que estamos viviendo, tratando de pensar no solo en la Argentina, sino en la situación continental, y en qué alternativa puede surgir desde el sector popular. Vos, yo te vengo siguiendo mucho en Twitter y decís que es importante que se asuma que no se trata de una identidad o no, si es de peronismo o no peronismo, o peronismo contra radicalismo, sino que acá la disputa, la dicotomía es patria o colonia, y que realmente esto lo tenemos que tomar muy en serio, ¿no es cierto? En realidad, yo siempre trato de contextualizar cualquier análisis en el marco internacional. Porque sin una interpretación correcta, profunda, seria, del marco internacional, la geopolítica que se está desplegando en este momento, es imposible explicar lo que pasa en América Latina y en la Argentina. Totalmente. Hoy, por ejemplo, tuvimos una buena noticia en América Latina, y con el fútbol. La Copa América, que estaba prevista en la participación de Israel, la FIFA acaba de anunciar que se baja la participación de Israel por el rechazo de ocho países de América Latina a la participación en repudio al genocidio. Fíjense ustedes cómo... Importante. Claro. Bueno, acordate, antes del Mundial, que se logró que Messi no juegue en Tel Aviv. Y esa fue una iniciativa nuestra, ¿no? Claro, claro. Del Comité de Solidaridad con Palestina. Eso que estamos haciendo, que a veces son... Parecen, a nosotros nos parecen, José, pequeñas gotas de agua en el océano, de tinta en el océano, son pequeñas demostraciones. Primero, de que el mundo que conocimos nosotros, los mayores de 45 o 50 años, ya no existe más. Es un mundo que ha girado hacia el oriente, es multipolar, esto es definitivamente multipolar. No sé cuánto tiempo llevará de que el mundo unipolar se acople, de a poco se va desgranando, como un choclo. La aparición de Turquía ayer en su incorporación, su pedido de incorporación al RICS, es sumamente llamativa, sumamente importante. No nos olvidemos, Turquía es el segundo ejército de Europa y un aliado... Bueno, es parte de la OTAN, que ya no está en la Unión Europea. Y por otro lado... Un miembro incómodo de la OTAN, diría yo. En realidad vos sabés, yo estuve allá, ¿no? Y ellos plantean que al principio se enojaron mucho. Los turcos, viste, son bastante viscerales. Son los herederos del imperio otomano, ¿no? Claro. Tanto así que mi abuelo árabe tenía pasaporte turco, ¿no es cierto? Por eso nos dicen los turcos. Pero, vos sabés que, pasados los años que fueron rechazados justamente por ser musulmanes, de la Unión Europea, ellos vieron las ventajas comparativas que tenía no formar parte de los acuerdos de Maastricht. Claro. Y de la Unión Europea y la moneda. Claro. Entonces esto le daba, desde el punto de vista comercial, ventajas que no tenían los países que integraban la Unión Europea. Sí, de ver Turquía y de ver Grecia, por ejemplo, para ver... Claro, para poner parámetros y espejados, ¿no? Que es lo mismo que hoy pasa con Rusia. Es decir, Rusia, tres mil y pico de sanciones, tuvo que, de alguna manera, colocar las mangueras para adentro, como decimos nosotros, fortaleció el rubro. Y la verdad que la derrota del dólar a nivel comercial internacional es absolutamente impresionante. A ver si interpreté. Bien. ¿Vos estás diciendo de que la decisión de Milley de subordinarse de una manera absoluta y acrítica al gobierno de los Estados Unidos, no sólo que no es ética, sino que no es inteligente? Absolutamente. Le da la espalda... Fíjate vos qué contradicción. Personaje, que lo buscaron, este muñeco, digamos, que lo armaron bien, tiene características propias de un pensamiento místico. Mágico, ¿no? Si viene a mi consultorio médico, yo lo mando a una interconsulta en psiquiatría, digamos. Claro, seguro. Digo, para ser claro, esto es realmente insólito. Pero la utilización que hacen de él es absolutamente contradictorio con los principios que él declama. Él declama, por ejemplo, el libre comercio. Y le da la espalda en su primera decisión política, alejándose del BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghai, del Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, de la franja de la ruta de la seda terrestre y marítima, de la ruta del Ártico, a 6.500 millones de seres humanos del planeta. Entonces, ¿cómo? Volvemos a un monopolio, es un virrey. Y por otro lado, ¿cuál es la, en el mismo sentido de la interpretación, podríamos decir, cuál es la ganancia, si hablásemos de intereses, para la Argentina insultar, digamos, a Petro, a AMLO o a Lula, digamos. Ninguna. Entonces, no solamente, ni siquiera es un alineamiento, porque algún tipo vivo de la política, y obviamente detestable por lo que hizo, por la traición de Carlos Menem, digamos, pero que era un vivo de la política, estaba en el marco internacional de Reagan Thatcher. Claro, claro. Era un marco unipolar, hegemónico. Sí, se caía la Unión Soviética en ese momento. Claro, se cayó justo el mismo, a los pocos días que asumía. Entonces, el tipo interpretó una nueva realidad geopolítica, no tuvo la capacidad que tuvo Perón, por ejemplo, de declarar la tercera posición frente a Yalta, ¿no es cierto? Es decir, nosotros en esta no entramos, y la verdad es que se rindió y traicionó, digamos, sus propias banderas. Pero hoy, donde el mundo efectivamente ha cambiado, ha cambiado tanto que empieza a cambiar culturalmente, desde mi punto de vista. Porque no solamente, si lo explicamos desde lo económico, podemos hablar del retroceso del dólar. ¿No es cierto? De un 90, 85, 90% del comercio mundial a menos del 60% en este momento. Una crisis bastante importante, estaba viendo un informe de la crisis de Estados Unidos, y ahí se ve con claridad como para ellos, el 2, 3 o 4% de inflación, para ellos es una barbaridad, digamos, ¿no es cierto? Acá dicen, eh, pero es el 2%, no, no, para, son economías totalmente diferentes. Bueno, AMLO bajó del 8 al 3, la inflación anual, y un logro extraordinario, ¿no? Claro, pero, digamos, por otro lado hay que recordar que en los últimos 40 años, la vez que hubo esto que le enamora tanto a Millay, que es el balance fiscal, lo tuvo Néstor Kirchner, digamos, durante 4 años casi, ¿no es cierto? Así que, son todas falacias, son todas falacias que se esgrimen en función de un saqueo programado, y que tiene, que tiene además una dramática planificación estratégica por parte del mundo unipolar, que todo lo que es bueno para el mundo, este desplazamiento hacia el Oriente, es muy malo para América Latina. ¿Por qué? Porque han considerado, por eso, por primera vez en la historia de nuestro país, un portaviones nuclear norteamericano, George Washington, navega aguas territoriales argentinas en un ejercicio gringo gaucho, como le puso el presidente, a partir de la cuarta flota que impone, digamos, el puerto de Ushuaia y el control del río Paraná. Entonces, estamos en una situación de planificación estratégica del enemigo, que hace que nosotros sepamos que esto, digamos, es un punto final a la colonización. Si llega a estallar, como se prevé, como el fin de semana último estuvo pendiente un hilo, una guerra nuclear, fundamentalmente a partir de la destrucción de los radares de alerta temprana en Rusia, podemos vivir una circunstancia muy trágica para la Argentina, porque en medio de una guerra mundial no vamos a tener salida nacional. Esto ya, nosotros lo venimos planteando, es decir, la única salida nacional de la Argentina es de la patria grande, no hay otra. Es decir, esto ya lo dijo 60 días antes de morir Perón, cuando decía, los estados nacionales van a ser muy débiles para soportar los avances del imperialismo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, esto está sucediendo hoy, el agua dulce, los recursos naturales, los alimentos, esto es lo que ellos necesitan para su plan estratégico. Y después del descubrimiento de Rusia, de un yacimiento en el mar Antártico, de que tiene dos veces las reservas de Arabia Saudí, indudablemente, tanto los chilenos como los ingleses, como todos se pusieron. Pero hay un dato interesante ahí. Y desde esta perspectiva, ¿cómo ves el Estado, la situación de lo que alguna vez llamamos el movimiento popular, el movimiento nacional y popular, o el bloque de fuerzas populares, los nombres no me interesan? Pero sí me interesa cómo estás viendo vos las políticas posteriores a la derrota electoral y al proyecto puesto en marcha por este Virrey, ¿no? Como te dije al principio, me gusta contextualizarlo. Yo creo que nosotros tenemos una crisis dirigencial desde 1983. Creo que cuando a mí me da mucho pudor, no me gusta festejar los 40 años de democracia, por ser una democracia limitada del consenso de Washington, que pocos han leído, que tiene que ver con las 9D del Partido Republicano de los años 70-80. Y esto es prácticamente haber dejado las políticas, doctrinas de seguridad nacional y las escuelas de las Américas, porque le salían muy caros las dictadoras militares, a un proceso de democracia controlada. A partir de ese momento de la democracia, que lo sufrió Alfonsín, ahí no va, al toque con Grispum, ¿no es cierto?, con el Ministro de Economía. La Argentina fue, por un lado, profundizando su mecanismo de dependencia dominante, neoliberal, primero cultural, después económica, después financiera y por último institucional, porque obviamente el Estado, la Corte Suprema, lo demuestra claramente, instrumentando el Laufer, lo hizo. Pero en el medio hay un tema que para mí verticalizó este coloniaje con la fragmentación que fue la Constitución de 1994 de Menem Alfonsín, porque sin Alfonsín no se hubiese hecho. Esta fragmentación impidió las políticas nacionales en salud, educación, seguridad social, e impidió políticas nacionales de defensa de recursos naturales que fueron pasados automáticamente en las provincias. Si bien son las provincias, por ser originales, pueden negociarlas, pero siguen siendo propiedad de la Nación, pero nunca hubo, ni aún en los 12 años felices de Néstor y Cristina, la posibilidad de romper el techo de la dependencia y plantear en serio una política que comienza a descolonizar, sobre todo la gran oportunidad fue Cristina con el 54% para llamar rápidamente a una constituyente, digamos. Esto me parece que, claro, con el diario del lunes es fácil, ¿no es cierto? Digamos, me hago cargo de eso, todos tenemos collares de derrota, pero indudablemente en la Argentina hoy se tiene que plantear un mecanismo donde la dirigencia vuelva a tener, no lo va a volver a tener, la vieja dirigencia ya terminó, yo creo que vienen los nuevos dirigentes, vienen dirigentes austeros, vienen dirigentes humildes, vienen dirigentes comprometidos con su pueblo, vienen dirigentes cargados de utopías, los que tienen que gobernar no las pueden expresar del todo, pero los pueden expresar en sus gestos, como Axel, por ejemplo, voy a poner algún nombre que no me gusta, pero Axel sale a andar en bicicleta todos los domingos con sus hijos con la ciudad de La Plata, sin custodia, digamos. Digo, un gesto, lleva a sus hijos al colegio. Bueno, esto es decir, dirigentes que se parezcan al pueblo que conducen y no viven en Torres de Marfil. Me parece que esto es central. Entonces vos me preguntabas, ¿cómo está hoy eso? Y mirá, yo creo que está muy alejado del mundo de las utopías, está muy alejado del mundo de las esperanzas, está muy alejado del mundo de la planificación estratégica, porque la unidad del campo nacional y popular solamente se puede dar en el marco estratégico, no se puede dar en el marco táctico, porque además el enemigo te abrocha con los procesos electorales que van cambiando figuritas, que van poniendo... Hoy, por ejemplo, hay dos formas de acumulación absolutamente negativas bajo mi humilde punto de vista. La primera es la acumulación por el espanto, que está bien para dar la batalla, todo lo que vos quieras, pero esa acumulación es débil, no tiene contextura, no tiene fortaleza, cada uno pelea junto al otro por sus propios sectores, digamos. La otra acumulación es la acumulación que están haciendo algunos sectores del campo nacional y popular, pensando en el 2025. Y esta acumulación, yo no sé si el 2025 va a votar en una argentina o en cuatro argentinas. Porque puede haber cuatro argentinas como en Yugoslavia del siglo pasado, que hoy son siete paisitos intrascendentes, cuando necesitaban hacer la Unión Europea y tenían que voltear ese gigante que era Yugoslavia, la ex Yugoslavia de Tito, para poder emparejar la cancha y que Francia y Alemania sean ejes. Jorge, te corro un segundito con esto último que hablabas, pero que tiene que ver con el tema de los liderazgos, de las gestiones. Otra cosa que te vengo siguiendo en Twitter, que tiene que ver con el tema médico. Y José te preguntaba por Milagro Sala, y yo quiero agregarle la cuestión de esta discusión de estos últimos días sobre el tema de los alimentos vencidos y de que se termina el hambre y se termina buscando la solución en mecanismos de verdadera privatización de situaciones de salud pública con fundaciones como esta CONIN, además dirigida por un reaccionario, ¿no? Bueno, al vino lo conocemos, es una desgracia. Es paliosoico, es realmente un... Este señor, recordamos, que dijo que los espermatozoides podían atravesar el profiláctico y la porcelana. Pero además de eso tiene una concepción sobre el tema de la niñez, infancia y adolescencia absolutamente perversa, que ha permitido, porque él lo financian, y esto hay que decirlo con todas las letras, la industria farmacéutica, que empieza a medicar a los niños de los 5 años con ritadina, yo te podría o traer a mi mujer, que se dedica a esto, es doctora en psicología, la doctora Gabriela Dueñas, o decirte lo que yo he aprendido sobre este tema, sobre todo en los últimos años de producción pública de medicamentos, del impacto de la industria farmacéutica, que es para hacer un programa completo, digamos. Ahora, con respecto a lo que vos me decís del hambre, yo creo que hay que empezar a... Yo por lo menos caracterizo a este gobierno, lo digo en todos los medios, es un gobierno criminal y asesino, se ha matado a 70 personas por falta de medicamentos, nosotros lo estamos viendo morir, esto es dramático, es dramático para las familias, es dramático para nosotros, dramático para quienes tienen que dar la no respuesta, es una cadena de dramatismo, porque imagínense el que atiende el concentre del reclamo del medicamento que no está llegando y que el paciente se muere, son situaciones que si no se viven, no se conocen. Bueno, yo creo que esto no está... Por suerte hay un Juan Grabois, digamos, con una interesa y una... De estos jóvenes, y Tayy Harman, Marino, qué sé yo, estamos llenos de pibes y pibas, yo le digo así porque somos grandes nosotros, a los cuales nosotros tenemos que solamente transferirle experiencia, ni siquiera darle consejos, porque los consejos de los viejos, viste que son órdenes para los pibes, entonces ningún consejo, yo no doy consejos, sugiero y transmito experiencia, pero hay algo que yo creo que, volviendo a la pregunta de José, que a mí me dejó un tema sin tocar, que es algo que publiqué hoy, yo creo que el peronismo fundamentalmente, como eje del movimiento nacional en la Argentina, tiene que levantar la apuesta del socialismo nacional, que es la actualización doctrinaria que nos dejó Perón antes de morir. Y esto lo discuta quien lo discuta, o recomponemos el campo nacional, desde una idea nacional, socialista, distributiva, soberana, utópica, de patria, matria grande, o realmente no vamos a poder influir en los ánimos de quienes hoy están enojados con nosotros, de quienes hoy están muy enojados, y que han sido, de alguna manera, manejados por lo que se llama democracia, que es la democracia de las emociones, ¿no es cierto? Que está escrito, yo estoy leyendo un libro que están leyendo los jóvenes, de Max Fischer, Max Fischer, ¿lo conocés? Sí, sí, sí. Bien. Aunque sea un joven, lo conocen. Claro. Pero Max Fischer, sí, postcapitalismo. Los deseos postcapitalistas. La verdad es que piensa en el mundo de otra manera, y ¿sabés lo que dicen? Porque me tengo que ir. Digo, ¿sabés? Hay algo que me llamó la atención. Los pibes dicen, todas las fórmulas anteriores no nos contienen. Todas, ¿eh? Podríamos poner comunismo, socialismo, peronismo, podríamos poner todo, podríamos poner ahí. No nos contiene. Lo que sí sabemos es que el capitalismo se va al diablo. Esto es lo que... No sabemos a dónde va. No tenemos una respuesta a dónde va. Entonces vienen todos los libros que después vinieron sobre el aceleramiento, ¿no? Exacto. El aceleramiento, que se haga mierda todo, que vayamos a la catástrofe, y después vemos que construimos, porque esto así como está no se soporta más. Jorge, te queremos agradecer muchísimo. O sea, un mensaje, y seguramente José te dirá algo más, pero tenemos un mensaje de un oyente que dice, Buenas tardes, compañeros, saludos a Jorge Racic. Tengo su libro, El Mundo del Día Después, y lo manda César de Montechingolo. Así que... Muchas gracias, muchas gracias. No, yo quería como resaltar. Hay que pensar mucho que la estrategia de acumulación no sea la del pánico. Hay que pensar mucho que la estrategia de acumulación adhiero totalmente. No sea lo electoral desde lo electoral, porque miremos la experiencia mexicana y podemos ver transparente cómo la construcción política luego va a lo electoral, o es inescindible, inseparable. Y creo sí que, volviendo a lo más lejos, 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 que se pueda pensar de la teoría política, arranquemos de Maquiavelo cuando decía con la ética no alcanza, pero sin la ética no se puede empezar. Así es, recuperamos la garantía de actudes. Fíjate vos que a López Obrador le costó 20 años su separación con el PRI, primero con el PRD y después con Morena, porque las construcciones políticas nunca son de hoy para mañana. Son construcciones políticas con diseño estratégico, con firmeza y voluntad política llevar adelante. Así es, y muy bien, pondremos... Muchísimas gracias. ...este pequeño espacio de libertad para pensar al servicio de ello. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, un abrazo.